Hola, hola chicos de Tips Educativos MX. ¿Listos para un nuevo video? ¡Muy bien! En esta ocasión te presentamos un tema muy importante de la asignatura de geografía, titulado ¿Dónde hace calor y dónde hace frío? Acompáñanos a ver este nuevo capítulo de Tips Educativos MX. ¡Comenzamos! ¿Tú sabes cómo está trazada nuestra tierra? ¿Te has preguntado por qué hace frío y calor? Pues bien, la tierra está trazada a la mitad por una línea imaginaria que se llama Ecuador, que divide al planeta en dos partes iguales, una se llama Polo Norte y la otra Polo Sur. Las líneas imaginarias nos sirven para localizar puntos y límites de zonas para identificar lugares en la superficie terrestre. Se utilizan como referencias círculos imaginarios. Unos rodean al planeta y se trazan paralelos al ecuador. Los otros pasan por los polos. De esta manera se forma una red que permite ubicar con exactitud un lugar en la superficie terrestre. Nuestro planeta gira alrededor del Sol describiendo una trayectoria elíptica a la que se le llama órbita de la Tierra. El eje terrestre se encuentra ligeramente inclinado respecto al plano de su órbita. La forma esférica de la Tierra y su inclinación son las causas por las que en el planeta existen diferentes temperaturas. En el ecuador es donde se recibe más calor, pero a medida que los rayos del Sol se dirigen hacia los polos, se proyectan de forma oblicua. Más inclinados se crean cinco grandes zonas térmicas. Una tropical o cálida, dos templadas y dos frías o polares. Las zonas templadas van de los trópicos de cáncer y capricornio a los círculos polares. Son las más extensas del planeta. Su clima es templado. Las lluvias y temperaturas varían entre cada estación del año, distinguiéndose entre sí. Las zonas tropicales o cálidas se extienden del trópico de cáncer y se caracterizan por altas temperaturas y abundantes lluvias todo el año o gran parte de éste. Las zonas frías o polares van desde los círculos polares. Ahí se encuentran las temperaturas más bajas y solo hay dos estaciones en todo el año. Verano e invierno. Las zonas más frías del planeta rodean los polos. En el hemisferio norte están formadas por el océano glaciar ártico e islas cubiertas por hielo. Y en el hemisferio sur están representadas por la Antártica, la gran isla que por sí sola forma un continente. Las zonas térmicas tienen variaciones de temperatura a lo largo del año, debido a la inclinación del eje terrestre y al movimiento de traslación. Así termina un capítulo más. Interesante, ¿verdad? Ahora ya conoces por qué hace calor y por qué hace frío en nuestro planeta. No olvides que es importante conocer todo lo que ocurre en nuestro planeta. Recuerda activar la campanita de las notificaciones para que recibas todos nuestros videos. Suscríbete a Tips Educativos MX y síguenos en Facebook como arrobatipseducativosmx. ¡Hasta pronto!